Hey! I like the rubber. I got money! 天 of my money! He's a little bit. I have my money, no! Money! No! 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 My water! Ah, oi! Como te lo agarre el zoom! Just a poquito, si es pequeño... El chiquetillo, vea el chiquetillo. Bienvenido, hoy vamos a ser ricos. Tengo muchos verdes en esta bolsa. ¿Quieren ver mis verdes? ¡Sí! Yo, ¿no? ¿Lo que hiciste? No, soy feliz. ¡No! ¡Tienes seis años de perdón! ¡Inclusión! ¡Inclusión! ¡No se da cuenta si robamos tus pies! ¡Te la tenemos que robar! ¡Robar ha sido lo mejor! ¡Inclusión! ¡Shh! ¡Shh! ¡Si es así! ¿Quién quiere robar conmigo? ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Ayuda, ayuda! ¿Y tú? ¿Quién quiere robar conmigo? ¡Lo que voy a hacer! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal!